Osito City of Stars La 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 Una con ella Que rico Osiri of Stars Que forzado es Nadie ha hecho una con perro Ven otro, ven City of Stars Que rico Ahí se calma con la canción Si usas Brillas solo para ti Si usas Poco puedes ocultar Poco puedes ocultar Un patita Si Si Y Pensar Mira Si son sueños que se hacen realidad espalda y 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